Buenas tardes a todas y a todos los vecinos de la Fortuna Ideales. Vivimos tiempos en los que la precariedad y la crisis se han instaurado como forma de vida en el día a día de las clases populares. Desde Leganemos creemos que las propuestas políticas son la base para revertir esta situación. Vinimos a las instituciones a consagrar el cambio político en nuestro país. Por eso el no por el no y el recambio útil no son nuestras apuestas. Creemos en una ciudad solidaria que no dé la espalda a quienes están sufriendo políticas de miseria que enriquecen a las hélices privilegiadas. Creemos en el ejemplo de los y de las espartanas de Coca-Cola en lucha, que gracias a la determinación mostrada por estas 300 familias, instalando el llamado Campamento de la Dignidad en la puerta de la fábrica de Fuenlabrada, fueron capaces de paralizar el cierre forzoso de la planta en aquel municipio. Fueron muchos meses soportando los ataques de la empresa, los intentos de desmantelar el campamento como paso previo para desmantelar la fábrica, las inclemencias del tiempo visibilizando un conflicto que se trataba de ocultar. Esas 300 familias decidieron defender sus puestos de trabajo. No querían más dinero, no querían mejores condiciones laborales, solo querían mantener el empleo que permitía un modo de vida digna para la plantilla, para sus hijos e hijas y un empleo que le garantizara un futuro en una comarca bastante castigada por el desempleo y la precariedad. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional declaró nulo el ERE mediante el cual se había despedido a estas personas en enero de 2015. Era el propio Tribunal Supremo el que dictaminaba la readmisión de los trabajadores y trabajadoras afectadas. Para ese momento, la empresa ya había tratado de desmantelar la fábrica de Fuenlabrada con el fin de hacer inviable tal resolución. Fueron también muchos meses de recibir la solidaridad de decenas de colectivos, organizaciones y personalidades que se acercaban al campamento para apoyar esta lucha en defensa del empleo y de los puestos de trabajo. Debemos recordar que el hoy alcalde del ERA, Santiago Llorente, fue una de las personas que se acercaron allí a mostrar esta solidaridad y apoyo, anunciando medidas que apoyasen el boicot a los productos de la marca, como medida de presión para que la empresa cumpliera las sentencias de los tribunales de justicia. Sin embargo, hace pocas semanas en nuestro municipio, a pesar de estas mociones aprobadas en el Pleno Municipal, el Gobierno se negó a incluir cláusulas que evitasen la venta de productos de esta empresa en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Leganés. Creemos en una ciudad solidaria con los trabajadores y con las trabajadoras. Por eso consideramos que el derecho al trabajo está por encima de la libertad de la empresa y que la dignidad del colectivo de trabajadores y trabajadoras está por encima del derecho de unos pocos a enriquecerse a costa de una gran mayoría. Por esto, creemos que mostrar el compromiso y el apoyo al colectivo de Coca-Cola en lucha no puede ser papel mojado y presentamos esta resolución como necesaria y en reiterar el compromiso de este Ayuntamiento con los trabajadores y trabajadoras y evitar así contratar con empresas que vulneran los derechos humanos de su plantilla. Desde Leganemos creemos en una ciudad que respete sus servicios públicos, mientras que a día de hoy el equipo de gobierno ha privatizado y sigue manteniendo privatizados muchos servicios. Numerosos estudios demuestran que la gestión pública supone un sustancial ahorro para las arcas municipales. El retorno de lo privatizado a lo público es garantía de empleo y de calidad el mismo. Los ayuntamientos mantienen competencias en servicios esenciales, como limpieza viaria, recogida de residuos, mantenimiento, zonas verdes, alumbrado público, saneamiento, instalaciones deportivas, servicios sociales y culturales, etc. Que en las últimas décadas han sido privatizados por los diferentes gobiernos que han seguido la equivocada e interesada práctica de destinar recursos públicos a garantizar los beneficios privados, mientras empeoraba la calidad del servicio y las condiciones de trabajo. En muchos de estos casos, el servicio que se contrata no aporta ningún tipo de tecnología, maquinaria o conocimientos técnicos que puedan proporcionar los trabajadores y trabajadoras municipales. Es decir, que lo único que se contrata es mano de obra barata, que empobrece a los trabajadores y trabajadoras, beneficiando solo a las empresas intermediarias. Hay empresas privadas que siguen realizando trabajos para el ayuntamiento, a pesar de incumplir las condiciones de los pliegos. Tener menos personal y no prestar adecuadamente el servicio para el que has sido contratadas. Por ello, es necesaria la dotación de personal de recursos suficientes para que, mientras que no se recupere la gestión de estos servicios, la delegación que deba encargarse del control del cumplimiento de los pliegos de condiciones de las distintas empresas pueda llevar a cabo su trabajo de forma eficiente. Asimismo, sería positiva la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, como están realizando numerosos ayuntamientos, para garantizar criterios sociales, medioambientales y de igualdad de género por encima del criterio del precio como variable dominante. Es clave que la Auditoría Ciudadana aprobada en el Pleno Municipal, a propuesta de nuestro Grupo Municipal, fiscalice de forma exhaustiva los resultados de las políticas públicas de privatización de servicios, para comprobar sus consecuencias para los intereses generales, constatando si es necesario reorientar estas políticas en el sentido opuesto. Defendemos el retorno a la gestión pública de los servicios privatizados, la necesidad de preservar y mantener la estabilidad del empleo y de los derechos laborales, el respeto a los criterios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, la negociación con los sindicatos en todos los procesos, y que las medidas adoptadas gocen de suficiente seguridad jurídica para no crear problemas laborales en el futuro. Desde Leganemos queremos una ciudad con la cultura popular, porque en Leganés necesitan una política cultural diferente, que apueste por la accesibilidad para todo el público y se aleje de esos carteles espectáculo a los que nos tiene acostumbrados este tipo de gobierno. La cultura construye una sociedad integradora, solidaria y democrática, que a través de la participación y de las relaciones sociales se convierte en una herramienta de vertebración social. La consolidación de espacios accesibles para todos los vecinos y vecinas de Leganés es una garantía de democracia en nuestro municipio, que a día de hoy se está viendo constreñida por la incapacidad de este gobierno. Creemos en una escuela conservatoria que no tenga recortes en partidas presupuestarias, que tengan todas las plazas de profesorado cubiertas y espacios accesibles en condiciones dignas. Por todo ello creemos que es necesaria la puesta en marcha inmediata de una mesa de trabajo en la que estén representados los grupos políticos del Ayuntamiento de Leganés, la AMPA de la Escuela de Música, el Consejo Escolar del Conservatorio, técnicos del Ayuntamiento y una representación de la Comunidad de Madrid para buscar soluciones y propuestas a la gestión de la Escuela de Música Conservatorio Manuel Rodríguez Sales. En definitiva, desde Leganemos creemos en una ciudad solidaria, en una ciudad por y para su gente, en una ciudad en la que el eje vertebrador sean las personas. Muchas gracias. Muchas gracias.